Colombianos este domingo 2 de octubre se desarrollaron las elecciones de primera vuelta en Brasil y resulta que el uribismo estuvo metido en este proceso electoral. Y lo peor es que invitaron aparentemente a Marta Lucia Ramírez, la ex vicepresidenta de Colombia que hace parte de la ultraderecha que gobernó con el uribismo, dizque a ser observadora de las elecciones en Brasil. Así lo dio a conocer hace algunos días a través de sus redes sociales, pero esta señora no solo fue invitada a desarrollar esta supuesta labor como observadora, sino que también hizo el oso, pasó vergüenza y nos hizo pasar vergüenza a los colombianos. El uribismo está acostumbrado a meterse en los procesos electorales de otros países, pero no solo a mandar un mensaje de apoyo a sectores como el de ellos o el de ella, en este caso de Marta Lucia Ramírez y también María Fernanda Cabal, de ultraderecha, sino que también intentan utilizar las artimañas que usan en Colombia en otros países, manipulando a la gente, metiendo mentiras, organizando estrategias de desinformación. Así hicieron en Estados Unidos, intentaron hacerlo en Chile, por ejemplo, y obviamente lo hacen en Colombia. Tratan de llevar todas esas estrategias a otros países. Entonces, así ha venido sucediendo con todos ellos. Entonces, esta señora, que durante su gobierno no fue garantía electoral, no dio garantías electorales, trataron de destruir lo poco de democracia que se podría hablar en Colombia que tenemos, nunca nos sentimos seguros de llegando a votar en las elecciones de Colombia y ahora supuestamente se va a otros países a garantizar los procesos electorales. Hágame el favor, pero eso no es lo grave. Lo grave es lo que vamos a ver ahorita. Primero, para dar contexto a todo esto, ojalá lo que esta señora dijo en su momento. Vamos a subirle un poco de volumen. Ah, creo que no suena. A ver, ahí ya debería estar sonando. Ahí. La oportunidad internacional para las elecciones presidenciales del próximo domingo ha sido una oportunidad maravillosa para constatar una vez más la solidez de la democracia brasilera. Hemos tenido oportunidad de escuchar a todos los miembros de las autoridades electorales del Brasil, tanto el Tribunal Superior como a las distintas personas que dan cuenta de un proceso electoral en el cual el pueblo brasilero, con cerca de 150 millones de votantes, va a escoger el próximo domingo al próximo presidente de los brasileros. Esperamos que sea una elección que de verdad traiga progreso, desarrollo para Brasil. Anoche vimos en el debate presidencial que no son dos candidatos, como a veces piensa buena parte del mundo. Hay ocho candidatos. Lo más importante es saber que vemos una actitud totalmente cívica, optimista, mucha confianza sobre esa decisión que se va a tomar en las urnas. Bueno, eso era lo que decía esta señora anunciando que iba a supuestamente trabajar como observadora en este proceso electoral. Entonces, esta señora estuvo allá. María Fernanda Cabal estuvo pendiente de ese proceso electoral apoyando a Jair Bolsonaro. Subieron videos con subtítulos en portugués en donde María Fernanda Cabal hablaba enviando ese apoyo a Bolsonaro que simplemente con el apoyo de Cabal ya se sabe por dónde va el agua de ese río con Bolsonaro, que Bolsonaro es uno de los depredadores de la selva amazónica. Ha destruido, ha llevado a que se destruya gran parte de la selva amazónica desde el lado de Brasil. Es un desastre ese personaje y por eso pues tiene el apoyo del uribismo y claramente tenía el apoyo de Marta Lucía Ramírez. Ustedes dirán, pero ¿cómo quedó o cómo quedaron las elecciones si de pronto no han visto? Ya con el 99% escrutado, Lula da Silva tiene 57 millones de votos, 48,4% de los votos. Bolsonaro obtuvo 51 millones de votos, el 43,2%, pero así no inició la cosa. Anoche, bueno ayer, cuando se estaba llevando a cabo el preconteo en este proceso electoral en Brasil, Bolsonaro empezó arriba, 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 iba más o menos 26, 30% de escrutado y Bolsonaro seguía arriba por un porcentaje más o menos del 48, 47%, y Lula estaba por debajo, inició por debajo con un 42, 43%, o sea, estaba al revés de lo que estamos viendo acá como finalizó este proceso electoral. Y ahí es donde viene lo interesante. Salió Marta Lucía Ramírez, que supuestamente era observadora electoral en Brasil, casi que a celebrar que Bolsonaro iba arriba. Que Bolsonaro iba a ganar. Porque en Colombia sucede casi que así que el que va al 10% de escrutado y el que va arriba, el que va de primero, ya es una tendencia. 15% ya hay una tendencia, es muy, 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 muy difícil, casi que imposible que eso le dé la vuelta. En cambio en Brasil sí sucedió. De pronto es por la manera en que van llegando los resultados, cómo se maneja todo eso. Pero en Colombia, cuando vamos al 10%, ya hay una tendencia y ya nada que hacer. Entonces allá no. Se volteó la arepa. Lula terminó de primero con 48,4%. Está nada de ser presidente. Ya acá pasan a una segunda vuelta y están unos puntos, unos cuantos puntos de ganar. Entonces, eso fue lo que sucedió. Ese fue el contexto. Y ojo a esto. Cuando teníamos, o bueno, tenían esos resultados en Brasil. Ah, miren, acá está. 43% de esto, bueno, no dice cuánto escrutado. Sí, 33% de las mesas escrutadas. Y miren cómo estaba la cosa. Estaba al revés. Y ahí teníamos a una Marta Lucía Ramírez, observadora electoral, casi que celebrando. Una vez más queda demostrado que los votantes no deben dejarse influenciar, bueno, influenciar voto por el teórico ganador en las encuestas. Porque en las encuestas Lula iba súper primero, muy arriba, arriba constantemente. Iba de primero, de primero. Algunas decían que ganaba en primera vuelta. Y Bolsonaro pues iba por detrás en algunas encuestas con 10, 15, un poco menos. Pero pues siempre se mantenía de segundo. El 34% escrutado y confirmado con el presidente Bolsonaro a la cabeza. Muestra que las encuestas que hasta anoche daban por ganador a Lula se equivocaron. Miren cómo empezaban a celebrar qué vergüenza con esta gente. Lo bueno es que Lula y hasta Petro, que apoya a Lula, le dieron una tunda a Marta Lucía Ramírez y a María Fernanda Cabal. Como las cosas empezaron a cambiar, miren, ya después publica una fotografía con el 63% de las mesas escrutadas. Lula empezaba a darle la vuelta al tema. Ya estaban casi que en un empate técnico. Ya como que ya cambió. No fue cierto que habría victoria en primera vuelta como predecían las encuestas. Ahora empezaron a echarle pullas a las encuestas porque Lula no iba sacando toda la votación que supuestamente decían. Y después sale Cabal. Todas las encuestadoras daban a Bolsonaro perdedor por 13 puntos. Agenda globalista llena de dinero y mafias. Entonces, esto en una respuesta a una noticia que decía Lula superó Bolsonaro por 4 puntos y ahora segunda vuelta. Finalmente lo terminó superando por un poquito más de 5 puntos. O sea, bien, lo superó por poco más de 5 puntos. Las encuestas no son fiables. En Colombia siempre pasa. Las encuestas no es que digan esto va a pasar. Y exactamente a rajatabla sucede. Me refiero a los porcentajes. Si, por ejemplo, acá decían, no, es que Petro va a sacar en primera vuelta 50% y Rodolfo Hernández 20%. O sea, esos son datos que ellos lanzan ahí según algunas encuestas que hacen algunos sondeos y ya. Eso no quiere decir que así va a suceder. De hecho, Rodolfo Hernández marcaba 15% y terminó como con 26%. O sea, ese cuento de las encuestas, de las encuestas, sí, uno las analiza, las tiene en cuenta para muchos temas. Pero eso no es algo a rajatabla y la mayoría no son confiables. Entonces ellas empezaron a totalmente envidiosas, bravas, alteradas, porque no habían logrado el objetivo en Brasil. Que era que Bolsonaro, depredador de la selva amazónica, un personaje terrible, pues terminara de primero en esta primera vuelta. O por lo menos ganara las elecciones en primera vuelta. Lula sigue arriba. Y tiene apoyo, podría tener el apoyo de otra candidata y candidato que eran como del centro izquierda también. Entonces eso le podría dar el triunfo a Lula en Brasil y terminaría dándole mucha más piedra a una Caval y una Marta Lucía Ramírez que se han querido meter en las elecciones de Brasil, pero no han podido. Enviando videos y esta señora dice que observadora, observadora de qué? Si estaba apoyando a Bolsonaro y sale y celebra porque Bolsonaro iba de primero cuando iba al 33% de las mesas escrutadas. Qué vergüenza, qué oso pasaron esta gente del uribismo. Y Petro felicitó a Lula por su victoria en primera vuelta, felicitó al pueblo brasileño por su enorme participación electoral. Petro y Lula le dieron una lección a estas personajes del uribismo, estas mujeres del uribismo, que querían que Bolsonaro ganara. Ahora, Petro, si Lula gana en la segunda vuelta, que es muy probable, Petro tendría un gran apoyo del país más grande que tenemos acá en Sudamérica, Brasil. Un apoyo para generar diferentes políticas, para impulsar en materia económica al país y también a los brasileños, obviamente. Y si tenemos en cuenta el tema de Venezuela, cómo Petro se ha organizado con Perú, con Chile, con Argentina y ahora con Brasil y cómo se empiezan a organizar Bolivia. Todos estos países vamos a ver probablemente un bienestar. Espero que sea así, porque teníamos un Bolsonaro que tiene políticas contrarias a lo que Petro pretende plantear para Colombia o hacer en Colombia. Y no hay feeling ahí. Y Bolsonaro pues tampoco obviamente tiene feeling con los demás países, aunque Bolsonaro sí es muy del apoyo de Putin, de estar con ese cuento de Rusia. Ojo, porque ahí hay unas contradicciones de la derecha y eso lo veremos más adelante cuando se amplíe la información o amplíe la información sobre lo que pasa en Brasil y lo que sucede en materia política en Colombia y cómo se une. Y vamos a ver el tema de Putin y de Rusia con Brasil y Bolsonaro. Pero bueno, lo malo es que a Lula le podría estar sucediendo lo mismo que le sucedió a Petro en Colombia con las elecciones, porque no logra las mayorías en el Congreso. Lula saca todos esos votos, ese porcentaje, pero las mayorías en el Congreso no las logra. Lo mismo que le sucedió a Petro, por lo tanto, tendría unos problemas de gobernabilidad bastante grandes, teniendo en cuenta también lo que le pasó a Petro y cómo le ha tocado moverse en estas arenas políticas para tener gobernabilidad. Entonces, una vergüenza, como siempre, que nos hacen pasar esta gente del uribismo, están rabiosos, están bravos, porque no están logrando ganar en ningún lado, aunque apoyaron, por ejemplo, a Trump en Estados Unidos y ganó Biden. Biden utilizaron todas sus artimañas, manipulación, que Estados Unidos iba a volver como Venezuela, lo mismo en Brasil, y no han logrado. Y por lo menos el continente americano está dando un vuelco muy grande hacia sectores más progresistas, dejar de destruir este planeta y a generar más pobreza y violencia, y a tratar de buscar otras alternativas que estén guiadas hacia el ser humano. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.